Buenas tardes amigos Buenas tardes amigos Buenas tardes amigos Buenas tardes amigos Buenas tardes Buenas tardes amigos 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 Buenas tardes Buenas tardes amigos Buenas tardes Buenas tardes Por ejemplo, el aceite de soya, ¿qué tan real es cierto? Sucede como el café. Muchas veces el café, por ejemplo, dicen que es 100% grano de café, pero según los catadores, hay un café que es muy popular aquí en Nicaragua y los catadores dicen que es basura del café. Es la hoja del café casi la que está procesando esta empresa. Esos aceites que dicen que son hechos a base de soya, ¿en realidad lo podemos ocupar en nuestro lugar? Sí, lo podemos consumir porque sí son a base de soya, sí que son procesados con otras maneras de preparar, ya sabes, en empresas y eso sí son de soya y lo podemos consumir en casa. Ahora, ¿es fácil conseguir la soya? Claro, y es barata. ¿La siguen vendiendo en el mercado? Sí, es barata la soya, tenemos que comprarla porque es barata y lo podemos hacer todos los alimentos nosotros en la casa, guisantes, podemos hacer tacos, podemos hacer queso de soya, podemos hacer fresco, podemos hacer todo lo que queramos de la soya. Ok, vamos a seguir hablando más de este tema cuando regresemos de la siguiente pausa, amigos televidentes, usted no le cambie de canal, que estamos hablando sobre beneficios de la soya para la salud. Ya regresando. ¡Suscríbete! 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 acha y apoyaba varios idiomas por esfuerzo propio. Por esfuerzo propio. Poeta, periodista y diplomático. A COVID, creador del modernismo y con él, revolucionó la lengua castellana, renovando todo. El vocabulario, la métrica, el ritmo, la forma de hacer poesía y prosa. Por ello, fue nombrado príncipe de las letras castellanas. Escribió sobre tantos y variados temas que aún se siguen estudiando sus escritos. Ha sido traducido a 17 idiomas. Nicaragua lo ha nombrado prócer de la independencia cultural de la nación y héroe nacional. Nicaragua lo ha nombrado. Nicaragua lo ha nombrado. los beneficios de la soya para la salud. Tenemos a la licenciada Reina Martínez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el distrito número 2 de Managua, en el barrio Monsignor de Cano. Licenciada, en internet cuando usted va a buscar sobre los beneficios de la soya, hay innumerables. Unos hablan de 5 beneficios, otros hablan de 10, otros hablan de 20. Quisiera que me hable de esos beneficios que son tan importantes para la salud de nuestros niños, y para la salud de todas las familias. Bueno, la soya nos ayuda mucho para nuestros problemas de salud, como con problemas que tengamos de corazón, con problemas que tengamos de obesidad, con problemas diabéticos, cuando tenemos glucosa alta, la soya la podemos tomar simple, se prepara y la leche nos ayuda mucho a que la glucosa se mantenga en un nivel normal, nos ayuda para reducir el colesterol, los triglicéridos, nos ayuda a bajar de peso, nos da mucha energía a los niños, les ayuda para su intolerancia a su lactosa. Eso lo decía al inicio, es importante. Y casualmente, en esta época moderna del siglo XXI, licenciada, casi todos los niños son, cuando nacen, lo llevan a la consulta de los pediatras, el control de niños sanos, viene el pediatra y le dice a la madre, tu niño es intolerante a la lactosa. Sí. Y ahora, casi es una moda, todos los niños y las niñas son intolerantes a la lactosa. Sí, entonces ahora, con la leche de soya, nosotros podemos sustituir las leches de tarro para darles leche de soya, porque la leche de soya tiene tantos nutrientes que le ayuda al crecimiento y el desarrollo de todos los niños. Y tan barata que es, no es muy cara. Sí, barata, barata porque en el mercado, en todos los mercados se encuentra y las podemos preparar nosotros mismas en casa. Lo único complicado es la elaboración, de eso no hay duda. Sí. Pero de que es barata y que es rico. Exacto, proteína y grasa. Sí, y la podemos encontrar también porque la podemos comprar. La gente que no la puede preparar la puede comprar porque la encontramos en muchos lugares donde la podemos consumir hasta nosotros, los adultos, porque a nosotros nos ayuda para la ortoporosis, nos ayuda para todos los problemas coronarios que tengamos nosotros en nuestra salud. Ahora, para reducir, hablábamos de los problemas del corazón, la cardiopatía, reducir los riesgos de una cardiopatía, ¿cómo se debe tomar o cómo se debe comer? Leche, carne, ¿en qué forma? La soya y ¿en qué manera? Porque también acuérdense que los doctores en este caso recetan, no es que vamos a comer todos los días, cada rato, la soya. ¿cada cuánto es recomendable para el caso de la cardiopatía, por ejemplo? Sí, es que la tenemos que consumir en los alimentos balanceados, porque podemos beberlo en la leche, lo podemos hacer en un chorizo, lo podemos hacer en un taco, lo podemos hacer en todas las cosas que se prepara, hacerla, comerla una o dos veces en la semana, no todos los días. Sí, porque si come todos los días se van a echar, ella no va a querer saber nada más de soya. Exacto, y como contiene tantas vitaminas, grasas, proteínas, entonces ella puede ir en los alimentos de cada día de nosotros. Hay diferentes formas de hacerlo. Sí, en diferentes días. Ahora, hay algo muy importante, por ejemplo, dice que la soya ayuda a los trastornos de las menopausias. Sí. Aquella persona, no es decir que, no quiere decir que la soya la va a quitar esos dolores. Ni sangrados, ni los sangrados tampoco. Con acercarse le da la menopausia, nada más que, ni que va a quitar los síntomas menstruales. Exacto. Pero ayuda. Nos ayuda, y más a tomarla en leche. La tenemos, todas las personas después de los 40 años, tenemos que consumir la leche de soya. Por lo menos, que pase el periodo de la menopausia, tomarla por lo menos siempre, siempre, dos, tres veces en la semana, porque eso nos ayuda a quitarnos los calores, a quitarnos los insomnios, a quitarnos todos esos síntomas feos de la menopausia. A propósito, que hay una, hay una, hay una, según el INETER, reporta para esta semana, este día muy soleado, o sea, la semana que estamos viviendo ahorita, está muy soleada, temperaturas de 34 grados centígrados para Managua, y casi 35 para Occidente, para León, Chinandeja, la soya refresca, claro, para esta temperatura, se usa con hielo, ¿cómo se hace? Bueno, este, si se usa con hielo, y la puedes tomar también con sabores, porque hay gente como que el saborcito no le gusta, pero ahora pues nos venden, o la podemos preparar nosotros mismos con sabores, porque eso te ayuda a refrescarte. Ahora, también dice que la soya actúa como antioxidante, es buena para hidratar la piel, hay personas que quisiéramos ser jóvenes todo el tiempo, no llegar a tener arrugas, que no tengamos manchas en la piel, porque las manchas en la piel son originadas por el sol, obviamente el constante, la constante exposición al sol, nos va dejando mancha, y nos va a dejar, no se nos va a ver ahorita, pero con el transcurso de los años, si la vamos a notar. Exacto, nos reúne, nos reúne, venece entonces la soya, también mira, hay aceite de soya, que los podemos también aplicar en la piel, aplicarlos en la piel, pero lo mejor es tomarla, consumirla en los alimentos, prepararlos nosotros mismos en nuestras casas. Tiene colágeno, dicen que, precisamente para eso es lo que estaba hablando. Por eso la piel se te mantiene bien cuando uno consume la soya. Ahora, para este tipo de problemas, o sea, se puede utilizar como mascarilla también. Sí. O sea, hacer este... Sí, es que para todo nos sirve, nos sirve para todas las enfermedades y para todas las cosas que queramos usarlas nosotros, porque sí, en la mascarilla, la colás, después de que ya la licuaste la colás y ese chingastito te lo puedes poner en la cara, sí, para las manchas, te cura las manchas de la piel y la piel se te pone bien porque estarla usando por lo menos dos, tres veces en la semana está bien. Hay personas que tienen muchos problemas con acné también. Sí, para eso también. Acné, impureza, los llamados puntitos negros de las espinillas, todo eso remueve la soya. Todo eso sí, la podemos usar la soya para eso. También la podemos usar la hoja, las hojas también la podemos usar para hacer té, para hacer, para relajarte, también podemos usar la hoja, fíjate. Ahora, ¿por qué usted me dice y me dijo algo muy importante? ¿Qué sirve para la diabetes, la obesidad? ¿Qué nutrientes tiene la soya que le hacen un aliado para esas personas que tienen estas enfermedades crónicas? Y que de alguna manera también el medicamento que le recitan en el centro de salud, en la unidad de salud, es importante pero también de vez en cuando es importante mezclarlo con cosas naturales como la soya. ¿Qué es lo que contiene la soya? Es que lo que pasa es que la soya te contiene todos los nutrientes, las vitaminas, las grasas, los minerales, las proteínas, entonces si un diabético no puede alimentarse porque no puede estar comiendo carne, entonces como no puede estar comiendo carne, entonces ahí él se come su nutriente que él necesita para él con la soya. Imagínese que puede comer las personas con diabetes a veces hasta comen lecheria, la lecheria es grasa, 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 cuando miramos la parte de encima, es mejor antes que se tome un vaso de leche de soya, porque la soya lleva 15 gramos de grasa, lleva proteína, ahí ellos no necesitan más grasas en su organismo tomándose un vaso de soya. usted me habló del queso, el queso, denme una idea, una idea de cómo se prepara el queso. Bueno, el queso vas a preparar el grano, vas a dejarlo 12 horas remojando, lo vas a moler, lo vas a licuar y la leche, eso se cose, por unos minutos le vas a echar limón, le vas a echar una rajita de canela para el gusto y eso después lo dejas que eso seque, ya cuando eso seca le echas puntito de sal, le echas un sabor que vos querrás porque a veces la gente el queso le echa hasta un poquito de azúcar, entonces eso después lo probas divino, la pregunta clave antes de ir finalizando licenciada, ahorita que los niños van a entrar a clase, volvimos al tema de las clases, los niños cuando sienten un sabor todo extraño de algún alimento, de alguna bebida, lo rechazan inmediatamente, tiene que ser gustoso para ellos, gustoso, con sabor, ¿cómo se puede implementar el consumo de soya en nuestros niños y en nuestras niñas para que crezcan con salud? Bueno, la leche se las puedes preparar con un poquito de vainilla o con un poquito de frambuesa o con un poquito de chocolate porque a los niños pues les gusta mucho el chocolate y le puedes echar a la leche de soya el chocolate, le puedes echar si querés, le puedes echar rojita, o le puedes, bueno, aunque la gaseosa es malo para los bebés, ¿verdad? Pero para quitarles el saborcito al monte que no les guste ahí. La frambuesa y la vainilla. Sí, la frambuesa y la vainilla. Ok. Le agradecemos licenciada Reina Martínez por habernos acompañado y darnos estos conocimientos acerca del uso y los beneficios, los nutrientes que tiene la soya para la salud de toda la familia, la salud de nuestros reyes del hogar. Le agradecemos amigos televidentes su fiel sintonía, le esperamos el día de mañana a esta misma hora tres de la tarde a tres y media para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!